Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, bueno acabo de terminar de ver la serie de Snoopy, de campo de Snoopy de Apple TV y me hubiera gustado que buena sorpresa hubiera sacado juguetes de campo de Snoopy, la verdad, ya hice los juguetes de Mandana hace mucho con su trailer, así que por eso es el único video de Snoopy, pero recuerda dejar un like, una suscripción y nos vemos en el próximo video, bye bye, chau chau. Chau chau.